Y esos son de los murales que se pintan Aquí en Soledad Vamos al aire libre Parte de lo que es Soledad De doblado Ahí está, viene Me abandonó y se marchó lejos Quiero recuperarla Pues ella tiene todo Este es uno de los murales más representativos De aquí en Soledad En donde está el puente Este puente que es el que pasa el ferrocarril Es el más antiguo Yo como me entrevería a decir que es el más antiguo del estado Y no sé si del país Ahí está El mural, a ver, pónganse ahí Pues ese amor que yo siento por ella Me hace rogarle de rodillas pa' que vuelva Quiero que sepa que la quiero recuperar Bueno, vamos a echar unas garnachitas aquí en Soledad Ahorita lo vemos, gracias Para cuando venga a comer garnachas aquí en Soledad Soledad garnachero Es de todo, es para todos Que ya no puedo más Regresa hermosa Ya llegaron las primeras Ya está Es que le dije a mi hermana No, no lo he vendido Pero tiene que ver Sí, es que nosotros queríamos Ah, bueno Ya sabe que uno siente feo Que a una hermana le va a llamar Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Tengo abuelta de jamaica Le voy a traer plata Aquí están las famosas garnachas La garnachita famosa de aquí en Soledad de Olado Ahí están los platos Si terminan, ahí está la lavadera Los pueden lavar Sí, sí, sí ¡Ajá! ¡Puño! Ahí están Este Ok Ah, ok Ah, mendigamente Ah, pues A ver, avientenme una dos de esas ¿Cómo, Dorito? Sí La cosa es probar Ya, ya No, no, ya Ya le dijimos a ella Ahorita Cartuchos Cartuchos Para los proyectiles Para los proyectiles Para los pedorros No, ahorita no Regresa No, bueno Tenemos pocas y aguas de jamaica Por si gustan, eh No tiene de dos litras o de tres No, no, puro de seiscientos Ahí está El agua de jamaica es de al litro y de medio Esa como está la de jamaica ¿Dónde? La jamaica La chica doce y la grande veinticuatro Gracias Bueno Miren El que está dieta Ahí está Gracias Ahí están los de frijoles Este de chile seco ¿Qué es el agua? 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 ¿Cuánto? ¿Cinco? ¿Cinco chicos o grande? No, chicas Así es que estamos Oye, yo no salí Estoy hablando y comiendo Se me fue mala garnacha Aquí estamos Están recomendables al cien por ciento ¿Qué tengo aquí? Ah, un bicho No, vamos aquí Ah, no No, no, no No, no, no Aquí estamos Aquí estamos Llevan veinticuatro Sal Hay que morir de asado Mmm 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 Es muy linda Ah, deliciosa Sabrosa A ver Le llegaron a agua Así que cuando vengas Por acá por soledad Vas a echar Una garnacha Mmm Mmm Esta chingón Mmm Mega recomendable Está brosa Vamos a ver Las picosas Mmm Con platos Ecológicos Ecológicos Dice la señora Que la bables Mmm Oye Qué rico está esto Sí Cómo Esta la caliente Ni hablar puede La lucha El que está dieta Lleva como diez No, no, no Llevó Cuatro Y nada más Iba a comer tres Mmm Hola Hola A bien A bien A bien A bien Tenemos otras tres De chile Y otras tres De frijol Porfa De las que le di Ah, uy uy Están para la llena Y de circunvalación No quería Quería pasarse delito Nomás con una Ah De las dudas De chile A mí me deja una de frijol Mira Aquí está una de chile, ¿quién la quiere? Yo me chingo una de frijol No, 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 esto Esto Es otro rollo Garnachas en soledad Tómalo, tómalo Dómalo, pues No se ve oscuro No Yo no tengo bajas Ni dinero en exceso Pero frijol portante Pero tengo una familia que me ama De rato que no probó un poco Muy bueno Pero siempre ando tranquilo donde me paro Yo no me he ido De sus amigos falsos Que te buscan solo cuando estás arriba Mis amigos son de amargo Ayer Incentivar el comercio local Y el gasto A la gente en esa familia Que ha dejado mucho empleo Hay que venir a consumir lo que Veracruz produce Aquí en soledad Las Garnachas las producen bien chingonas Aprovecho Pues ya Miren Ya quedó Y aquí terminaron todos los platos Totalmente ecológico Ahora viene lo bueno Tiene la cuenta Fueron seis Seis Y treinta y dos Garnachas Entramos bien Duro ¿Ruebito no? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bien servidos Bien comidos 360 pesos Más caro Y llenos todos No les vengo a presumir Lo que yo no tengo Mucho menos